educativo, podríamos decirlo así, y es buscar a través del entretenimiento espacios que sigan educando a la familia. Y hay dos obras maravillosas que a lo largo del año se presentan en Caracas principalmente, que es la obra de teatro Ratón y Vampiro, basada en un cuento infantil que tiene un mensaje hacia la amistad, la convivencia y el respeto, a pesar de las diferencias entre las personas. Un ratón y un vampiro se parecen, pero no son lo mismo. Pero son amigos y se respetan, y se apoyan y se ayudan. Son muy importantes en estos momentos. Es aprender a vivir en diversidad, pero sin violencia, respetando las diferencias. Ser tolerantes. Ser tolerantes es un mensaje para toda la familia. Y reafirma valores que tenemos que, más que nunca, insistir en nuestra sociedad. Y otra obra infantil, también llena de venezolanismos, llena de tradiciones que es... ¿Se me fue la palabra? No importa, no importa. Que se... Que... Que para tú lo editamos, ¿no? Pues lo que... Ah. Vuelvo a repetir, venezolanismo, no sé qué. Ah. Y otra obra también maravillosa, que llena de venezolanismos, de tradiciones, de mucho de lo que somos los venezolanos, esa picardía que nos caracteriza, que se llama Oto el Pirata. Un musical infantil desarrollado por Danza Hoy, que ha hecho, pues, una recopilación maravillosa de nuestras tradiciones venezolanas. A través de esos espacios también hacemos familia, también comunicamos y acercamos cosas positivas a los niños y a sus papás. Mira, Mariela, como emprendedora realmente estás creando un nuevo espacio para todos, para inclusive otros emprendedores. Entonces, ¿qué opinas tú de la competitividad en esto? Porque quizás muchos emprendedores y emprendedoras se van a incorporar ahora a este nicho que tú estás abriendo. Ojalá, son muchos, y yo creo que este mercado o este espacio da para todo, no importa que se sature. Pero la familia, mientras más voceros, mientras más iniciativas para apoyar a la familia estén, pues, seremos un país más desarrollado, seremos un país mejor. Yo pienso que emprender no es fácil, el emprendimiento, y yo que formo parte de estas mamás emprendedoras, que es un gran movimiento, Rafael, importante que la comunidad sepa. De mamás que han entendido que ese equilibrio entre familia y la profesión es necesario más que nunca para ser mejores familias. Que eso es grande, que hay muchas mamás que, por haciendo muchísimas cosas, están logrando sus recursos económicos para vivir, pero sin desatender a sus hijos. Sí es posible. Por eso invito a muchas mamás que quizás se sientan en ese desequilibrio que hemos estado muchísimas en algún momento, a intentarlo, a que es una ruta difícil, pero vale la pena tomarla por hacer una mejor familia. Bueno, Mariela, muchísimas gracias por estos conceptos. Estoy seguro que nuestra audiencia va a agradecer y aplicar con muchísimo éxito. También queremos hacerte la invitación, ¿nos queda una cosa por ahí? No, yo quiero decir, yo invito a que me escriban, que me sigan. Yo quiero cerrar.